¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer solomillo en salsa al Pedro Ximénez Que es una receta que se hace súper fácil Y además está riquísima El Pedro Ximénez es un vino que tiene un sabor dulce muy característico Pero si no lo encontráis podéis utilizar cualquier otro vino dulce Y esta es una de las recetas que viene incluida en nuestro libro Cocina con Carmen Sabores de mi Andalucía Que tiene 100 recetas a cual mejor Hechas todas con mucho amor y cariño Y lo podéis encargar en cualquier librería de España O si lo queréis comprar por internet, abajo os dejo el enlace Y ya vamos a comenzar Os dejaré los ingredientes abajo en la descripción Y al final del vídeo ¡Así que vamos allá! Lo primero que haremos será poner a macerar un puñado de uvas pasas Junto a 200 ml de vino Pedro Ximénez Seguido pasaremos a cortar el solomillo en medallones del grosor que queramos A continuación pondremos en una sartén a fuego medio alto 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y cuando esté caliente iremos poniendo los medallones del solomillo Y dejaremos que se hagan por una cara Cuando hayan cogido un poco de color les iremos dando la vuelta Les añadimos un poco de sal y pimienta cada uno Y cuando estén hechos por ambas caras Los sacaremos a un plato Ahora pasaremos a hacer la salsa Y para ello yo voy a utilizar el resto del aceite Pero si queréis que esta receta tenga menos calorías Podéis omitir este paso y añadir 100 ml de caldo En el momento que añadamos el vino Así que en la misma sartén a fuego medio alto Añadiremos el resto del aceite Y cuando esté caliente añadiremos 2 cebollas Y la parte blanca de un puerro Que en otros países se conoce como poro Los mezclamos Y los iremos moviendo de vez en cuando Hasta que se hayan sofrito En el momento que la cebolla ya esté tierna Añadiremos sal al gusto Y el vino Pedro Ximénez Reservando las pasas con ayuda de un colador Se mezcla Y lo iremos moviendo todo con frecuencia Hasta que el alcohol se haya evaporado Cuando ya no huela alcohol Apagaremos la placa y retiraremos la sartén Para hacer la salsa pondremos el contenido en un vaso batidor Aunque si queréis podéis dejar una parte sin triturar Para usarla en la decoración Con ayuda de una batidora de aspas lo trituramos bien Y para hacerla menos espesa Agregaré también un poco de caldo de pollo Se vuelve a batir Y la salsa ya está lista Junto a la parte que dejamos para la decoración Podemos añadir las pasas que maceramos Y un puñado de piñones Los mezclamos Y los reservamos Por último En una sartén a fuego medio Añadiremos la salsa y los medallones del solomillo Y dejaremos que el solomillo se termine de hacer Durante un par de minutos con la tapa puesta Tras esto si queréis le podéis dar la vuelta a los medallones Y la receta ya estaría lista Por arriba le podemos poner los ingredientes que reservamos para la decoración Y con las cantidades que hemos hecho Nos da para 4 raciones tan deliciosas como esta Vamos a ver que tal está Que cosa más buena Dios mío El solomillo queda en su punto Súper bien hecho La salsita triturada es una delicia Porque el toque del Pedro Siménez Le viene al solomillo que ni pintado Y la cebolla caramelizada Con los piñones y las pasas Os recomiendo hacerla Porque es que os va a encantar Una cosa que es una delicia Os lo prometo En mi casa esta receta triunfa Y ya sabéis Si os ha gustado esta receta Os invito a que le deis a me gusta Suscribirse a nuestros canales Si aún no lo habéis hecho Por aquí os voy a dejar más recetas de solomillo Que están todos riquísimos Y como riquísimas son las recetas de nuestro libro Cocina con Carmen Sabores de mi Andalucía Un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!